Bienvenido a la asignatura Auditoría Financiera 2. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio. Se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. Tiene como prerequisito Auditoría Financiera 1 y es prerequisito de Auditoría Operativa. La asignatura desarrolla en un nivel intermedio la competencia específica Auditoría. En virtud de lo anterior, su relevancia se fundamenta en reconocer la importancia de la auditoría en las organizaciones para analizar sus operaciones, observar y validar su razonabilidad, minimizar el riesgo y corregir errores aplicando la metodología y normas internacionales de auditoría que ayudan a proporcionar información de valor agregado. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. La revisión del planeamiento, los programas de auditoría y papeles de trabajo, la auditoría financiera a las principales cuentas que conforman el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y otros estados financieros y la preparación del informe de auditoría. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular el informe de auditoría evaluando los resultados de la ejecución de los programas de auditoría elaborados en la fase de planificación. Para ello, aplicará el enfoque basado en riesgos y los estándares internacionales de auditoría financiera, con la finalidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros examinados, que será de utilidad para el interés público y los distintos usuarios de dicha información. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!